DJ Saúl Iván Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque a tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer destalles de pasión mi piel Así está Llenas de ilusiones En mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque a tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer destalles de pasión mi piel Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así Te amo así Así como tú eres Yo te escogí por ser así Entre tantas mujeres Me gustas tú Tan solo tú Tu cero de mil noches Yo te daré todo mi ser Jamás te haré un reproche Porque te quiero así Te voy a presentar a la que dicen Que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor La burla y la condena A la que no merece un papel en sociedad Que por amar constante Con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente A ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Ella es mi tesoro escondido Nos entregamos Nos entregamos Ignorando De este mundo El que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches De pasión Hace derroches Mientras tú llenas Mi existencia De reproches Ella tan solo Ella tan solo se limita A entregarme el corazón Si me ven que ando riéndome solo No es que esté loco No es que esté loco Si me ven que ando riéndome solo No es que esté loco No es que esté loco Lo que pasa mis amigos Es que estoy feliz Me dijo al fin Que me quiere a mí Lo que pasa mis amigos Es que estoy feliz Me dijo al fin Que me quiere a mí Lo que pasa mis amigos Si me ven que ando solo En la calle No es que la mente A mí me falle Lo que pasa mis amigos Es que estoy feliz Me dijo al fin Que me quiere a mí Lo que pasa mis amigos Es que estoy feliz Me dijo al fin Que me quiere a mí La verdad es que no lo esperaban Ella me dijo que me extrañaban La verdad es que no lo esperaban Ella me dijo que me adoraban Tengo una gallina vieja Cadeadora Que pone un huevito Cada media hora Pone uno de oro Pone uno de cobre ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Esa gallinita tan catañadora Que no necesita de la incubadora Por mirar a un gallo Le basta y le sobra ¿Cómo hará la pobre? Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Y ahí le va pa' mi compa Yo y Bernal Ándele compa Coyote Víjate Saúl Iván Andaba sacando papas Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha Me quieres mirar la papa Después me enseñó su papa Esa muchacha muy guapa Su papa no me dejaba Que yo le diera la papa Vete con el hombre Que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo Para qué me quieres Si no valgo nada Si conmigo vives Durmiendo en el suelo Vete con el hombre Que te baña de oro Aunque no te quiera Como yo te quiero Vete con el hombre Que te compra todo Lo que se te antoja Que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día Con el dinero De ese hombre Compres toda la ternura Con todo y felicidad Con todo y felicidad Con todo y felicidad Tú querrás besarme Y llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío Dios mío Dios mío Porque hay un otro rostro La mirada La piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio Ser un ebrio de amor Que triste me siento Que triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Dios mío Porque hay un otro rostro La mirada La piel Que me vuelve loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Este, este Hay un grito Para el lindita Con cariño Dale Oh, oh, oh Mi niña Oh, oh, oh Mi niña Eres tan linda Cuando sonríes Que me traes loco Por tu amor Oh, oh, oh Mi niña Oh, oh, oh Mi niña Palabras nuevas Que me desdeñan Cuando me niegas Tu gran amor No, no No te vayas No, no No te alejes Mira a mi niña Que me dan celos Y mis desvelos Son por tu amor Porque tú mi reina Porque tú mi reina Me acostumbraste Con las primicias De tus caricias Y tu pasión Oh, oh Mi niña Oh, oh Mi amor Cuando me dices Si me muero De emoción Cuando me dices No, me muero De dolor Oh, oh Mi niña Oh, oh Mi amor Oh, oh Mi niña Oh, oh Mi amor Yeah Caminaba un día Por la playa Su pelo y su boca Enloquecían a mi Por el corazón Ay, como me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te empiecen a apretar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar Andale Nation Báilele, báilele, báilele Cómo me duele Ay, cómo me duele Cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás Que te empiecen a tentar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a abrazar Y cómo me duele el labio Me duele, me duele, me duele Te veí atrás Como eres DJ Saúl Iván Hoy, mientras veía los aparadores En una tienda de la gran ciudad Algo se trajo de nuevo a mi mente Y con tristeza me puse a pensar Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo la dos se distingue Y me llamo a hacer daño Que me hiciste a mí Hoy me has escrito una carta Que te vas a marchar Te has encontrado con otro Otro más que más gran He comprendido que quieres Dejarme sin tu amor Vete cuando quieras con él No te guardo rencor Hice todo lo imposible Porque nunca, nunca te alejarás de mí Vete cuando quieras Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Y llorarás por mí Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega Que besa Que besa Que besa Y se va Que han dicho que soy Frivolo y vacío Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu marco también Eso que tú me pides Es imposible Yo sé Yo sé que no he nacido Para rey Ni para príncipe Tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces Te lo dije Cuántas veces Te advertí Soy así Soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien Y sé muy bien Que nunca cambiaré Y acepto mi destino Tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides Es imposible Nunca seré tu ángel Menos tu títeres Quieres que quise el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire Corazón Como las águilas Recuerda cuántas veces Te lo dije Cuántas veces Te advertí Soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso ya sí Y sé muy bien Que nunca cambiaré Y acepto mi destino Y acepto mi destino Tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca te mentí DJ Saúl Iván Tuneca te mentí Tuneca lo negué Toda una vez Mi art겠다